Esto es Boxear. Esto es Mexican Style Box Belking. Presentado por Llantas Euskadi. Bienvenidos, bienvenidas a este programa de entrenamiento de Boxear en Casa. Hoy vamos a conectar el cuerpo con la mente, no se lo pueden perder. Vamos a empezar con unos ejercicios de calentamiento antes de pasar al box y mientras les voy platicando algo. Conectar el cuerpo con la mente es una de las cualidades de este deporte, no solo es ejercicio. No es una coreografía esto de hacer box. Es más bien aprender a sentir la fuerza que tienes. La que tengas ahorita es suficiente. Saber usarla y notar cómo vas desarrollándola a medida que entrenas. Eso es seguro. En tu vida normal vas a cargar cosas con mayor facilidad. Vas a subir escaleras sin cansarte tanto. Vas a tener más reflejos. Vas a hacer muchas cosas. Vas a aprender el manejo del espacio, la distancia y la velocidad. Y vas a aprender que cuando esos movimientos se hacen conectados con la mente, estás creando algo, una faceta nueva en tu persona. En este caso, un boxeador o boxeadora. Que vas a crear, vas a diseñar con tu propio estilo para boxear, basado en los principios básicos del box. No copiar. Y luego hacer coreografías o imitaciones de boxeadores, sino aprender realmente a boxear. Un 50% es lo que te enseñen. Lo que te enseñe tu entrenador, la escuela de boxeo donde estés entrenando. Incluso videos de YouTube. Y la otra mitad la vas a lograr de la experiencia que ganes en cada día de entrenamiento de lo que aprendas viéndote en el espejo. Y de ahí corregir y aprender de tus errores y tus avances. ¿Por qué les digo con tanta seguridad que es 50 y 50%? Porque en el box todo se trata del equilibrio. Entrenar lo mismo la parte de arriba que la de abajo. Por supuesto me refiero a no dejar de entrenar las piernas. Entrenar tanto la defensa como el ataque. Así es este deporte. En el box buscas ese equilibrio. Mitad y mitad. Por eso les digo que es importante que si empiezas a boxear de cero, conozcas los principios básicos. Porque en esta etapa de experimentación puedes perder este equilibrio 50-50 y no tener esa real autocrítica. De que quizá en lugar de copiar, debes buscar tu propio estilo para boxear. Todo influye en el box y todo es diferente en cada boxeador. Por eso no es recomendable que copies. A lo mejor te vuelves mejor que el original, pero también puede ser que te vuelvas la copia chafa. La versión pirata de un boxeador. Y hablando de principios básicos. Ahora vamos a pasar a la parte donde vas a diseñar tu manera de pelear. Y eso es haciendo algo que se conoce como sombra. Donde boxeas imaginariamente con alguien y aprendes a dominar o a tener un recurso para cada momento de una pelea. Lo que va a suceder lo tienes que entrenar aquí, en la sombra. Las fintas, las salidas, cuando estás en las cuerdas, las combinaciones, memorizarlas sobre todo. Controlar los ritmos en tu respiración, moverte en el ring. Hay gente que dice que en la pelea no lo puedes hacer igual, pero sencillamente es porque no saben para qué sirve hacer sombra. No es una exhibición para soltar las manos y tirar golpes a medias. Es para diseñar tu manera de boxear y tener un recurso siempre ante cada situación. ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer aquí es mucho cardio. Vamos a tonificar el cuerpo y vamos a quemar muchas calorías que bien nos hace falta en estas semanas. Vamos a entrar, vamos a dar dos pasos adelante. Y en el tercero apoyamos el peso en el pie de adelante para estar bien parados y lanzar el jab. Regresamos a la posición de guardia y salimos con el pie de atrás con tres pasos. Vamos a hacerlo de nuevo. Uno, dos, tres y lanzamos el jab. Vámonos para atrás. Vamos a hacer lo mismo, vamos a lanzar el cross. Entramos y lanzamos el cross. Regresamos a la guardia y vamos para atrás, empezando con el pie de atrás. Recuerden hacer el movimiento de cintura y girar bien los hombros para ponerle la mayor potencia al golpe. Y regresamos para atrás. Ahora vamos a lanzar el upper de derecha. En cada golpe que lances es importante que controles tu respiración. Respira por la nariz y cuando lances cualquier golpe saca el aire por la boca empujando con este sonido. Apretando el estómago. Hay algunos boxeadores que utilizan otro y suena más o menos así. Y también puedes utilizar estos dos. Y todo esto para que siempre tengas el tanque lleno de oxígeno. Es muy malo aguantarse el aire. Porque te vas a cansar muy rápido, te vas a fundir. Ahora el upper de izquierda. Si eres zurdo, entonces lo haces con la derecha. Recuerden apoyar el peso en la pierna de adelante. Vamos con el gancho arriba, gancho a la cara. Lo mismo, vamos a entrar con la punta del pie abajo. No la levanten de esta forma. Vamos para adelante, gancho y salimos. En el gancho, alineamos el hombro, el codo y la mano a la misma altura y apretamos el abdomen para controlar el golpe. Recuerden que siempre que caminamos para atrás, arrastramos el pie de adelante para conservar siempre un buen parado. El que sigue es el gancho al hígado. Vamos a hacerlo igual dos veces. Y finalizamos con el gancho de derecha a la cara. Estoy de acuerdo con los que dicen que entrenar combinaciones es una cosa y usarlas en una pelea es otra totalmente distinta. Pero si no subes al ring sabiendo cómo funciona tu cuerpo cuando lanzas golpes, cómo respiras, los cambios de ritmo, de velocidad, de potencia. Vamos a ir quitando muchas combinaciones y te vas a ir quedando con las que te van a favorecer más. Y luego esas las vas a desarrollar mucho más en las manoplas y en los sparrings. Vamos a empezar con las combinaciones y vamos a quemar más calorías. Recuerdan lo que vimos en el video pasado, vamos a rebotar en nuestro lugar de esta forma, sin mover la posición del pie de atrás, solo el de adelante. Y vamos a agarrar este ritmo, vamos a brincar tres veces. Apoyamos bien el peso en el pie de adelante y lanzamos la combinación. Este es el 1-2. Una vez que terminemos, nos relajamos, respiramos por la nariz, tómense su tiempo y vamos con la que sigue. El 1-2 y gancho arriba. Apoyamos bien el peso en el pie de adelante y lanzamos la combinación. Una vez que terminemos, nos relajamos, respiramos por la nariz, tómense su tiempo y vamos con la que sigue. No es necesario que sigan este ritmo. Háganlo tomándose sus pausas, sus precauciones. Esa que acabamos de ver es el 1-2 y upper de derecha. Jab, cross y upper de derecha. Seguimos con el doble jab y upper largo de izquierda. La que sigue es el cross más el gancho arriba y nuevamente el cross. Vamos con la última de esta serie. Jab, upper y gancho. Todos con la misma mano. No olvides tomar agua. Es muy, muy importante mantenerte hidratado. Ahora vamos a esquivar golpes. Esto es cabecear. Imaginen realmente que vienen dos golpes a su cara. Y lo primero que hacen es mover la cabeza, pero también hacen una flexión rápida, apretando el cuerpo. Y así, esquivando golpes, vamos a defendernos también con estas combinaciones. Jab, upper, gancho y el cross. Aquí pueden ver lo importante que es apoyar bien el peso en el pie de adelante, como les había dicho, para no perder el balance. De nuevo, esquivemos los golpes y hacemos esta. Jab, cross al cuerpo y gancho arriba de izquierda. La que sigue es 1-2, upper, cross y gancho. Vamos a seguir, esquivamos. Vamos a hacer dos veces el 1-2 y upper de izquierda. Y la que sigue es otra vez el 1-2 doble y upper de derecha. Vamos por las últimas. Ahora vamos a lanzar el jab con el paso adelante. Y lanzamos el gancho al hígado y el gancho arriba con la misma mano. Vamos a relajarnos y empezamos de nuevo. Jab con el paso adelante. Y el upper de izquierda. Y caminamos para atrás de la guardia. De nuevo, acortamos con el jab. Lanzamos el cross. Damos un paso adelante. Y metemos el upper de derecha. Vamos a hacer lo mismo con el 1-2, pero damos el paso hacia adentro y lanzamos el cross. Lanzamos las últimas tres. Acortamos la distancia con el paso adentro al mismo tiempo que lanzamos el jab. Y luego el gancho al hígado. Nuevamente, acortamos la distancia, pero ahora lanzamos el upper de izquierda y con la misma el gancho al hígado. La última es una combinación de siete golpes. Espero les haya gustado el video. Casi todas las cosas tienen un principio o una etapa de aprendizaje. ¿Dónde vas corrigiendo tus errores? Por ejemplo, en un juego de Xbox, manejando un coche, preparando tu comida. En fin, hay muchísimos ejemplos. Tenemos que pasar por esta etapa de principiante, esa parte de experimentación. Y en el caso del box, donde más aprendes a pulir tu boxeo es así no sombra. Y experimentando, en este caso, muchas combinaciones para golpear. Los espero la próxima semana. Vamos a tener una sorpresa para ustedes. Para festejar el medio millón de seguidores en mi canal de YouTube. Estén pendientes. Cuídense mucho. Esto es... Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!